¡Suscríbete al canal! 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 recordar esa canción me dice que somos viejos tenemos ya nuestros añitos, osea me siento viejo, vale si tuvieramos el de lorien ostia que guapada yo quiero, el año que viene este año, sacan ahí los zapatos de marty porque la otra vez los saco pero saco, si, saco una edición limitada muy pocos zapatos, pero yo estoy enamorado de esos nice soy una puta polla, se llaman night mag yo he enamorado de esos nice desde que vi la película con 3 años los nice son una locura con las luces y todo yo no porque ponga los cordones solo, ya es por el simple los cordones solo no lo pone tiene un ver, creo pero esa es la polla es por lo que significa para mi esos nice y que están guapisios a mi me molan mucho, quiero ser nice y he estado buscando replicas y eso nevay pero no es que las verdaderas valen un pastonazo y las replicas no, no hay replicas se las hace la gente pero no la vende yo me la voy a comprar yo me la voy a comprar con el que la dinero, encima los famosos te lo gasta todo lo que gane en las nice yo creo que la sacará un precio normal yo me compro el que la sacará un precio normal seguro o un pollo caro esto se va a dar un pollo caro porque son así los cabrones a mi da igual yo me lo gasto tío tomad mi dinero cabrones que soy youtuber imagina joderos muchas de guarras que esta haciendo tu fe tu quitando arena rellenando y rellenando aquello ah eso eso vamos a hacer la mejor caza de la historia una caza épica llega hasta una pala de hierro yo no me diga un poquito quita la agua tío o la dejo el que esta aquí ha entrado claro tío quitala eso no ahí no hay negocio a mi lo que yo lo ultimo que quitaria es ir a las camas es que no pienso quitar hasta esto que no te la caza esa te lo juro porque si es capaz de morir y aquí y aparecen los anglos y es que pasa es que me niego a a reaparecer la jungla porque hay un cerdo que me persigue porque esta enamorado de ti la historia del cerdo que se enamoró se enamoró te he contado la historia del cerdo que se enamoró del humano ¿seguro? ¿seguro realmente? si por favor es dura eh es que una historia de amor a la altura de titanic mejor joder esta es la historia del cerdo el cerdo se enamoró de un chico llamado ronald ronald era su mejor amigo ronald y cero eran mejores amigos un día cuando crecieron ronald ya estaba harto se enamoró de las chicas y empezó a tomar drogas y conducir coches rápidos y no conseguía dinero por ningún lado así que ronald decidió vender a cerdo que se llamaba a cerdo cerdo cerdo, si cerdo estaba morado que le dolió mucho eso pero ronald ronald mcdonald consiguió mucho dinero vender a cerdo y fin ah, que después montó la franquicia del restaurante claro, con el dinero que gana con ronald es que ronald no me acuerdo que? esta loca x laughter solo puedes dormir por la noche ronald mcdonald te ayudo Te ayudo muyayo me he equivocado pero tenemos arena ahí el cuadradito que he quitado aquí ¿por qué? estar desierto al lado no, ya no pues digo que no, tío, perdón, arena no, tierra tierra, también poco ¿por? no, porque a mí me acabo, digo, era para rellenar hueco este y el chute que se va a gastar ahora, mira una mesa de crafteo ahí tiene, tío vale, vale Asha tiene por ahí Asha 64 de madera es lo que hay, eh Fetu, ¿por qué quería tierra, tío? para nada, tío, para rellenar ese hueco que tú has quitado pero lo estoy rellenando yo, capullo ahí tiene cogelo, F que no quiero haré, que no, es que no las quiero, tío voy a hacer uno, ¿no? hay uno, eso no, 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 lo partí bueno, ya está la zona, Fetu vale ya está escuchando espíritu en tu... la cama, la cama enterrada ya está escuchando espíritu en tu micro tío, pero, mi micro, no entiendo por qué se escucha espíritu en mi micro es que no entiendo el por qué a ver, es que no sé, y después se quedará grabado en el sonido, pero pon el minuto llevo 12 grabado ahora mismo en el minuto 12 por ahí se tiene que escuchar espíritu, ya verá que da miedo, eh que me acojona hablar contigo, tío poja, mamá, es que te hayas pedido de verdad tiene un pico, déjame aeroprime, aeroprime cuéntale a los suscriptores, ¿qué nos pasó el otro día? ¡fu! yo me he cagado mucho, ¿sabes? o sea, venga, ¿quiere más? tío y Sánchez jugando yo y Sánchez estábamos jugando a Minecraft, como siempre serían las 3 de la mañana y un suscriptor nos dijo hey tío, ¿podemos jugar contigo? y dijimos, sí, claro porque somos unos youtubers que compartimos, ¿no? y agregamos suscriptores a la play y fijamos que juegue con nosotros total que llegan juegan y se van y pensamos que se había ido a dormir y a 5 por ahí decimos, digo, ¿sabes la historia de Aerobrine? y dijo Sánchez, sí, claro que sé la historia de Aerobrine ¿cómo no la voy a saber? y estuvimos hablando y a los dos, pues, nos da mucho miedo Aerobrine total que seguimos jugando y a eso de las 5 y media vemos, porque, ¿sabéis que Aerobrine se conecta a tu parte tira y pone, Aerobrine se ha unido y 20 vimos que se unió y casi nos pegamos y apagamos la play y la tiramos por la ventana y era Cristian Cristian 04 cabrón nos acojonasteis mucho desde ese momento jamás hemos vuelto a jugar hasta esa hora es que paso, es que llame a mí puto aerobrine puto aerobrine puto aerobrine de los cojones no se puede ¿eh? tú sabes que... vamos a morir ya vamos a morir ya dejaré todo metetá en el cofre metetá en el cofre ya estamos muertos, tú lo sabes ah, un cerdo de noche seguro que es un zombi camuflado me quedo con una flesa y voy a amargar todo esto ¿dónde hay el monstruo? no hay bajo tierra seguro ¿eh? saca las camas por arriba escucha, dos cintas es que no hay es que no los veo he quitado mi cama lo que hay es vaca, tío toma aquí se puede coge tu cama, tío ¡corra! ¡corra! que no corra que esto no corre más a que me matan mientras duermo entra en un trance estoy mirando mi cabeza por dentro y está hueca toma yo no la pago yo la he quitado tienes piedra por ahí, tío ¿piedra? déjame piedra, pásenla sí piedra tiene que haber por aquí un montón, ¿no? treinta, tampoco tenemos mucha piedra toma quédate con... quédate con el muñeco que... el puto yo, tío, hace que se bagase solo el muñeco y digo, joder, ¿qué le pasa? y me va un montón de eno ¿qué va a hacer con el horno? ¿comida? claro tío, ahí no había filete eso sí, yo lo he cogido te lo has comido, ¿eh, cabrón? no, no, tengo po, toma ya está ¿de qué la vamos a hacer? ¿de madera o de piedra? a mí me gusta más la madera, pero... como quisiera ¿de qué vamos a hacer? ¿de madera? ¿de madera? ¿quiere voy a ir cogiendo piedra? marca por los cimientos de la casa, tío y ahora si eso me... ¿qué tipo de cajas quieres? quiero una muy bonita y grande ¿grande? sí, porque vamos a vivir dos personas, tío estilo medieval ¡oh! ¡oh, oh! que no tengo espada, tío un arquero estilo ¿fetu? ¿qué? ah, que creías que se había cortado, le caes no jaja esperemos que hoy, ¿no? que creo que me estaban llamando o algo algo ha pasado, algo raro que coñazo, tenés que separar los lingotes o las cosas para poder coger el número que tú quieras es un coñazo, tío yo no sé a lo mejor la actualización la arreglan, pero yo no sé arreglar yo no sé cómo se hacen yo tampoco, tío que era una casa a nivel de lo de nuestro amigo ¿cómo? una casa a nivel como super guapa o super pegotera no, una casita buena, ¿no? yo vivía ahí a youtubers a la mina youtubers que la hacen youtubers que la hacen como una mierda es lo más normal que los youtubers hagan mierdas yo pienso revolucionar la industria la industria de youtube ¿tú tienes un arco? sí ¿puedes dármelo? sí, no, no tengo flecha yo tengo una, tío voy a traer la comida a cazar espérame dale, cariño desnuda ¿sabes que nunca usa el arco en Minecraft? yo sí hoy hoy es primer día como la pala aquí había un esqueleto que ahora no está, tío y a mí cuando desaparecen las cosas me da miedo aerobrine no diga eso ¿hay alguna forma de invocar a aerobrine? ¿algún suscriptor que sepa invocar a aerobrine? me lo deje en un comentario pero tienen que poner pene, dos puntos aerobrine si no pone la palabra pene no será leído será como si nunca hubiese hablado tenéis que poner pene, tío pene la palabra polla he dicho pene he dicho polla soy igual joder joder feto voy a la palabra pene voy a la palabra pene al 3333 4-2 y decidirás una polla en tu casa pollas a domicilio telepollas cuando llegues quiero la caza esa que ahí te la avise siempre cuando tengamos más madera ahí eso puedo la hacer más guapa y que sea bonita por cierto muy muy bonita tampoco tanto a ver no he quedado sin madera construyo una hacha y ah no, si no hay madera ya no hay madera no hemos gastado toda la madera toda la madera menos que tenemos aquí las junglas que al lado si, pero los árboles de jungla no no sirven para craftear yo creo que no creo pues ahora sembramos algo me estoy metiendo en la boca del lobo, tío no deberían salir yo he visto un zambio perciéndote ¿dónde? que tú estás allí me voy a engañar y estoy que tengo miedo no, estoy usando madera de en serio ya estás acusándolo del espíritu en tu micro creo que es un cosa que ha pasado joder joder Fetu, tengo miedo sigue, sigue escuchando ¿eh? sigue escuchando el espíritu no, no el espíritu el espíritu nuestro colega el espíritu nuestro mejor compañero el espíritu González es que hay tres árboles hay tres árboles mal colocados aquí ¿dónde estamos los otros? cuatro uno, dos marco loco ¿cómo? que están estos perdidos que Dios ha decidido que esté puesto aquí ¿por qué no? Dios decidió que deberían estar ahí oh, Sansé dime, tío ¿qué maté al dragón? ya sé coger huevos pues 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 ¿no te salieron los créditos? si si ¿qué pasa? ¿Fetu? Fetu In progress ya está, tío ¿qué te estaba diciendo allí? del dragón ah ¿no te salieron los créditos cuando matas al dragón? si pues me lo leí ¿los créditos? todos y es la paranoia más grande que ha soltado Notch por la boca ¿por qué, tío? ¿qué pone? un día lo leeré y lo subiré en YouTube tan aburrido estabas no, que digo a ver qué habla a ver qué habla lo que te estoy diciendo es que crees de jugar, tío que que hay una vida fuera del interjuego ¿en serio? más o menos te hice eso ¿y qué conclusión sacaste? que me suba la polla la voy a decir no que iba a estar jugando aquí no se puede mirar a la a la de hecho a la Arturo que he hecho hoy es de Bajo Tierra no a profundidad no puede ir con un mapa y y mirando los Y y las X ostia ostia espérate tío que me da un arquero un tiraco ahora no tengo arco joder puto arco puede la cara tengo arco pero no tengo voy a picar un poco de piedra y voy para arriba ¿está haciendo de noche? ¿eh? vuelve por favor lo que hay es un viejo de vaca un viejo de pollo oye, oye Beto cuando te está muriendo me puede entrenar esto es bueno tío voy para arriba voy para arriba mira le he dicho al arquero que volveré 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 creo que sé volver creo oh ostia vale que me da miedo que me asusto vuelve por favor vuélvete no sé si vuelve es que no sé no sé no sé es de no sé qué el auto el auto bien menos mal si vemos que no salimos y entramos y ya está joderos putos también joder Fetu estoy llegando tío Un zombi He pasado junto a un zombi Hostia, un creeper Me mata Joder, vale, que sungo es venir No vayas Es que hace falta cosita Vamos al campo a comprarlo Un guardian detras Te me has asustado, que lo sepas Duerme por favor Duerme tío, duerme Viene un arquero, viene un arquero Estoy viendo como me está disparando Bien Lo has visto como está disparando? Déjalo, déjalo, no lo mate, que sufra Joder, hijo de puta Viene un enderman No Corre, he revintado Estoy preparado todavía para pelear con un enderman No 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 Me va a pulir Mira, ya está aparecido El lío por usted Lo intenta matar, fey tú Tú tienes espada No Y lo miro no, venía por mí ¿Qué? No, no existe, es una broma ¿Qué? Esto no es mentira Esto es ser inventado, no Está bien como todo La actualización dice que nos abren la mandíbula Aquí tampoco, ¿no? Yo no sé ni lo peor de la mandíbula Yo no sé ni lo peor de la mandíbula Oh, Fetu ¿Qué? Espérate, ven Vamos a despedir el capítulo que ya lleva... 30 minutos Vamos a despedirlo aquí Y ya en el siguiente terminamos las cosas Venga, pues... En el capítulo en el que íbamos a arreglar los baúles y hace una casa, han salido fallidas ¿Dónde está? En el siguiente acabaremos la casa ¿Tú qué dices, Betu? Supongo Venga, chavales Like y ya sabéis En el siguiente tendremos terminada la casa, suponemos Entrar en mi canal y darme dislike Venga, nos vemos Hasta luego ¡Los vemos!